Voy a saludar a Fausto Vera, a nombre de Argentinos Juniors, capitán del equipo que se clasificó para los próximos Juegos Olímpicos de la selección argentina. Fausto, ¿cómo estás? Buen día. Aquí Claudia Villapón, Sophie Martínez, soy Gustavo Kufner. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Todo bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro inicialmente. Bueno, contanos cómo estás viviendo este momento, estos tiempos de cuarentena, con protocolos que parecen avanzar para la vuelta de los entrenamientos, hablando obviamente de fútbol. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, contento porque parece que falta menos para la vuelta del fútbol. Espero que estos protocolos que están saliendo sirvan y se pueda arrancar a entrenar. Y bueno, después en lo que es la cuarentena, estoy con mi familia en mi casa, sigo entrenando por Zoom con el club, también trato de entrenar por mi cuenta para mantenerme lo mejor posible. ¿Cómo es entrenar con sinceridad por Zoom, la verdad? No, se hace medio difícil a veces. Cuesta arrancar porque estás en tu casa. Ahora yo estoy tomando mate con mi familia y de la nada tengo que empezar a hacer fuerza con el profe, así que imaginate. No es lo mismo que cuando vas a entrenar y por ahí el entrenamiento no sale tan intenso como se espera. Pero bueno, hay que ponerle predisposición y tratar de ponerle la mejor onda para que le sirva a uno. Con mucha lucidez, cuando se abrió la posibilidad de los entrenamientos para deportistas olímpicos, dijiste, nosotros también somos olímpicos. Y el fútbol, por supuesto que lo es. ¿Sentiste en ese momento que quizás se los dejaba de lado, se los veía distinto? No, lo dije obviamente porque en ese momento lo pensé, pero más allá de lo que piense yo, vamos a hacer lo que decía la gente de arriba, que son los que organizan y los que dan las órdenes. Así que nosotros somos empleados y estamos siempre a disposición de ellos. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Sofi, te saluda. Bueno, gracias por atendernos tan temprano. ¿Entrenás a esta hora? Hola, buen día, Sofi. Y sí, entreno ahora a las 9 y cuarto. Nos tenemos que conectar por Zoom y bueno, ya empezamos a entrenar un poco. Bien, temprano. Bueno, ¿cómo estás viviendo? Porque uno de los jugadores que se hablaba en Argentinos Juniors, que se podía llegar a ir en este mercado de pases, sos vos. ¿Cómo vivís esa incertidumbre? Sabemos que tenés ofertas de la MLS, de brujas que has tenido, pero estando todo el día en tu casa uno no tiene tiempo para distraerse con otras cosas o viendo amigos, viendo más familia. Estás como todo el día pensando. Cada uno lo sufre a su nivel. Yo creo que vos, con toda esta expectativa de poder dar el salto, dar un paso importante en tu carrera, también pasas mucho tiempo maquinando sobre esto. ¿Te pasa? Sí, estoy tranquilo. Como te decía antes, estoy con mi familia, trato de mantener la calma y de enfocarme en argentinos. En argentinos, en entrenar ahora para cuando vuelva al fútbol, poder estar al 100% y poder seguir demostrando cosas con el club. La realidad es que todavía sigo en argentinos y quiero seguir mostrándome y dándole lo mejor a la gente argentina también. Fausto, buen día. Te saluda Claudia acá. Recién contabas, ¿no? Esto de que te entrenás y a las 9 y cuarto se conectan y todo. ¿Cómo te sentís físicamente? Porque digo, el jugador se conoce, ya sabe más o menos cómo va su cuerpo, cómo va reaccionando ante cada estímulo que pone el preparador físico. ¿Cómo te sentís vos? Porque viste que se está hablando de si necesitan dos meses, un mes y medio, cuánto tiempo de entrenamiento y de preparación para arrancar a jugar. ¿Vos cómo te sentís? Sí, buen día, Claudia. Y bien, en mi caso, la realidad es que físicamente me encuentro muy bien, pero bueno, porque tengo las condiciones para poder entrenarme bien. Tengo muchos elementos del gimnasio, tengo un espacio verde muy grande también, pero bueno, cuando se habla de dos meses o de lo que hablan los preparadores físicos, es justamente porque no todos se pueden adaptar a un espacio grande, a tener los elementos que tengo yo. Entonces, en ese sentido tengo suerte y bueno, trato de aprovecharlo para poder llegar de la mejor manera. Sí, es cierto, aparte por el contexto. ¿Saben algo desde el club en cuanto a cuándo vuelven? ¿Hay alguna fecha ya? ¿Se habla por lo bajo de la vuelta? No, por ahora nada. Si bien cuando nos conectamos nos dicen que ya falta menos y supuestamente de estas dos semanas no tendría que pasar, así que bueno, un poco también los profes en el Zoom están aprovechando para ponernos un poco a punto, quizás los entrenamientos se hacen un poco más intensos, pero bueno, todo para llegar lo mejor posible a los entrenamientos y no sentir tanto las cargas. Ajá, y a ver, viste que se habla de un mes para estar fino, y recién Cláudio también te preguntaba un poco sobre eso. En lo personal, ¿en cuánto sentís que estás para jugar? O sea, si tenés que poner un tiempo y decís, mira, necesito para ponerme a punto, no sé, este tiempo. Sí, mira, conociéndome a mí, bueno, al tener 20 años, la verdad que el cuerpo se acostumbra rápido. Yo calculo que en dos, máximo tres semanas, yo ya me sentiría bien, pero bueno, pensá que en un plantel de primera tenés de todo, tenés chicos de 20 años, chicos de 27, 28, gente más grande de 30 y pico de años, y obviamente que a ellos les cuesta el doble, van a aparecer los dolores musculares cuando arranquemos a entrenar, cuando nos empecemos a poner a punto, y también el profe tiene que lidiar con todo eso y tratar de llevar a todo el grupo. Fausto, a ver, recién contabas, arrancás nueve y cuarto a entrenar, ¿qué es lo peor de entrenar por su, más allá de que te falta el vestuario? Vi por las fotos que sos muy matero, estás todo el tiempo con el mate, debés tener una preparación especial, aparte un mate especial que tiene tu nombre, todo bien. Digo, ¿qué es lo peor de entrenar por su, qué es lo que más cuesta? En lo que decís, no, acá necesitaría mis compañeros para poder tener un poco más de pila y hacerlo. No, bueno, sí, lo del mate siempre estoy tomando, me ayuda a despertarme un poco, porque si no, como te dije al principio, es difícil, estás acá sentado desayunando y de la nada empezar a entrenar, nosotros siempre estamos acostumbrados a, en el club, por ejemplo, empezamos a entrenar nueve y media, y llegás a las siete, siete y cuarto, desayunás tranquilo, después estás con tus compañeros, vas al quinesiólogo a tratar algún dolor, seguís charlando con ellos, también tenés el gimnasio para entrar en calor solo, entonces son un montón de cosas que haces antes de entrenar y que acá en tu casa no lo haces por una cuestión obvia, de que no tenés todo eso y tampoco tenés a tus compañeros, así que, bueno, yo trato de levantarme, de desayunar liviano para que tampoco me caiga mal la comida, porque es muy poco el tiempo que pasa de que me levanto, así que después trato, obviamente, de mentalizarme para que me salga lo mejor posible el entrenamiento, porque todo lo que haga va a ser para mi bien. Los jugadores, y varios, sobre todo de argentinos, un club que también estuvo muy comprometido con la situación social, y la crisis que está viviendo el país por el coronavirus, tuvieron colaboración con la gente, vos fuiste uno que en Granburg también estuviste dando una mano, ¿cómo lo viviste? Sí, no, en Granburg no, yo soy de zona oeste, ahora sí otro chico. Ah, sí, ¿pero en dónde? No, yo estuve dando una mano acá en Urlingham, que es de donde salí yo, y bueno, como decías, tratamos de colaborar con la gente que sabíamos que estaba en falta, que por ahí no podía acceder a los alimentos esenciales, y bueno, con este tema de las ollas, con mi familia nos pusimos a recolectar alimentos, se los íbamos llevando, y bueno, con el paso del tiempo un montón de gente que iba, obviamente, que se mostró muy agradecida, y también a uno le hace bien ver que puede colaborar con la gente que no tiene. Estamos hablando con Fausto Vera, hombre de Argentinos Juniors, capitán de la selección argentina rumbo a los Juegos Olímpicos, y Tokio, Fausto, ¿qué hacemos con Tokio? Sí, Tokio, bueno, ojalá que se pueda hacer el año que viene, que todo este tema de la pandemia siga avanzando positivamente, que podamos volver a entrenar, agarrar ritmo sobre todas las cosas, y en caso de cuando llegue el momento poder estar lo mejor posible para obviamente ir a pelear el torneo y tratar de salir campeón. Sí, sí, sin duda. Bueno, acá lo tengo a Seba Schwarzman, que es fanático, hombre, nuestra voz de la radio en la mañana, que es fanático de Argentinos Juniors, y me dice, decile que es el Checho Batista, es el Checho Batista, vos obviamente sabés lo que es el Checho de Argentinos, ¿no? Mirá cómo te ven los hinchas, ¿no? Sí, sí, obvio que el Checho es una figura muy importante en Argentinos, es un ídolo, y bueno, para mí también es un orgullo que a veces me compare, obviamente que yo lo veo a él y veo a una persona que ganó un mundial, una persona muy consagrada y trato de copiar ejemplos y en algún futuro poder ser como él. Hablando de ejemplos, ¿tenés algún jugador de la selección actual o de la que viste cuando eras más chico que sigas y que quieras y lo tengas como referente? Sí, siempre de chico miré mucho a Redondo, que juega en mi posición, siempre me gustó mucho. Y bueno, como decía vos, el Checho Batista son jugadores que marcaron una huella en ese puesto, y uno siempre trata de copiar cosas para seguir mejorando como jugador y día a día poder darle más cosas a la selección. Fausto, tenés 20 años y hablás con la sapiencia de un tipo de 40 casi, así que felicitaciones por los pies sobre la tierra, te mando un abrazo grande y linda charla. Y ojalá que, bueno, si se da la vuelta pronto, quiere decir que estamos un poco mejor y será bueno para todos, que así sea. Abrazo enorme. Bueno, un abrazo para todos también y espero que estén bien. Chau, chau.